Continuamos en esta patronea por la memoria de Siloé, hoy miércoles 28 de julio de 2022 Vamos a entrar al parque unos 5 minuticos para que usen el baño, tomen agüita Lo primero que dijimos que no compraran en todos los lados La izquierda, para arriba Siempre a la izquierda, siempre a la izquierda Bueno esta es la ruta del carbón, esta montaña donde están las casas eran socavones de minas de carbón Sí Ustedes son afortunados porque a estas horas del mediodía no está haciendo calor Sí, a ustedes No, ahorita cuando estén arriba van a ver las panorámicas No puse por las buenas porque no las hace dañando Ay perdón Tranquilos Allá está la casa del Deportivo Cali TVG significa tantas veces glorioso, todo ahí es verde y blanco Hasta los cucos de la señora, todo es blanco, los platos, los tendidos, todo es blanco y verde Va toniando para la memoria si lo ve Un estudiante de la Universidad Gran Colombiana Sur Colombiana Para arriba, para arriba No se preocupe por eso que la tierra se la hace así y ya Hay muchas de aquí para arriba